¿Recuerdas la última vez que te enamoraste? Tu corazón hacía... Era una sensación maravillosa. Lo mismo pasa cuando uno se ama a sí mismo, solo que uno nunca puede abandonarse. Una vez que cuentas con tu propio amor, este te acompaña durante el resto de tu vida, de modo que es preciso que hagas de esta la mejor relación que tengas. Citando o no perdona y libera, no solo se quita de encima una enorme y pesada carga, sino que además abre la puerta hacia el amor a sí mismo. Vamos a examinar algunas formas de amarnos a nosotros mismos que pueden resultar útiles para aquellos de vosotros que ya lleven algún tiempo trabajando en ello y también para las personas que acaban de comenzar. Yo lo llamo... Mis diez pasos a lo largo de los años he enviado la lista a miles de personas. Amarse a uno mismo es una aventura maravillosa. Es como aprender a volar. ¿Te imaginas que todos tuviéramos el poder de volar a voluntad? Sería fantástico. Empecemos a amarnos ahora mismo. En un aspecto o en otro, por lo visto todos sufrimos de alguna carencia de amor a nosotros mismos. Nos resulta muy difícil amarnos porque llevamos dentro esos supuestos defectos que nos hacen imposible amarnos tal como somos. Generalmente nos ponemos condiciones para amarnos y cuando estamos en alguna relación también ponemos condiciones para amar a otra persona. Todos hemos escuchado que no podemos amar de verdad a los demás hasta que nos amemos a nosotros mismos. De modo que ahora que ya hemos visto las barreras que hemos levantado para obstaculizarlo, veamos cómo hacemos para lanzarnos al paso siguiente.